Puede que usted no sepa, ¿de dónde viene el dinero sucio? Nosotros sabemos dónde va. Cuanto más prospera el lavado de dinero, aumenta el delito. Paraguay se someterá al examen del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales GAFI, que en esta ocasión analizará la efectividad de la legislación y de las instituciones paraguayas en el combate contra los delitos financieros, contrabando o corrupción durante los últimos años. De los resultados depende que nuestro país no vuelva a la temida lista gris. El informe final sobre Paraguay se decidirá en diciembre de 2020. Hoy día el énfasis está puesto mucho más en, por ejemplo, cuál es el riesgo específico de un país, y si el país, sus autoridades y su sector privado entienden cuál es ese riesgo y cómo funciona ese riesgo. Y por otro lado, el país tiene que demostrarle a los evaluadores que las medidas implementadas son efectivas, es decir, que se están logrando resultados en términos de condenas, en términos de recuperación de activos, en términos de prevención de los delitos que acá nos ocupamos. De eso se trata y se va a tratar esta discusión. De hecho, nuestro país ya conoce las repercusiones de estar en ese grupo, ya que estuvo en la lista gris entre 2008 y 2012, por las debilidades detectadas por GAFI en la lucha y prevención del lavado de dinero. En 2009, hace ya 10 años, la Ceprelada había lanzado una campaña en contra de este flagelo. El lavado de dinero perjudica a los paraguayos que quieren vivir honestamente. Campaña Nacional contra el Lavado de Dinero.